Las autoridades de Suiza confirmaron este jueves el primer deceso por coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 74 años quien sufría de una enfermedad crónica y que se encontraba hospitalizada desde el pasado 3 de marzo. La Oficina Federal de Salud Pública precisó que al momento son ya 58 las personas que han dado positivo para COVID-19 en el laboratorio de Ginebra. El primer caso en Suiza fue detectado el 25 de febrero en el Cantón del Tessino, fronterizo con Italia. Las autoridades suizas prohibieron hasta al menos el 15 de marzo cualquier acto público o privado con más de mil personas, como el Salón del Automóvil de Ginebra o el Carnaval.